En este video te cuento mi experiencia con el curso de comercio de la Universidad de Fabián Hernández. Hola mi nombre es María y antes de empezar quiero dejarles una advertencia muy importante. Tengan mucho cuidado con el sitio donde van a comprar este curso. Solo hay un lugar seguro que es el sitio oficial. Hay gente que trata de vender fuera del sitio oficial. Pueden tener muchos problemas con esto. Corren el riesgo de no recibirlo siquiera. Para ayudarlos aquí en la descripción del video está el link del sitio oficial de Fabián donde yo compré. Sobre el curso lo que tengo que decir es que sí, este curso es muy bueno. Hay muchas estrategias dentro que realmente me ayudaron. Cosas que nunca he visto en ningún lado. Son estrategias que si se aplican de la manera correcta, no hay manera de no obtener resultado. Aprenderás a hacer muchas ventas con este curso. Fabián te enseña paso a paso para que transformes Instagram en una máquina de ventas. No necesitas aparecer en Instagram para hacer muchas ventas. Por dentro perderás el miedo a vender. Con las estrategias de Fabián esto sucederá de forma natural y muy sencilla. Aprenderás a crear hermosas páginas web que te ayudarán a vender de forma sencilla y en gran cantidad. Lo que tengo que decirte es que este curso es muy bueno, realmente vale la pena. Si quieres crear tu negocio en internet puedes comprarlo. Recuerda que la página oficial está aquí en la descripción de este video. Cualquier duda puedes decirme en los comentarios. Espero haberte ayudado de verdad. Nos vemos pronto. Nos vemos en el grupo del curso. No. No.